y vamos a ver los primeros juegos de esta mierda porque? porque seguramente no los visteis en el directo el primero es chorra encende el arma segundo, pinta si esta paurela arriba va aburrido? si por que digo que aburrido? se ve aburrido no te salgas no me he hecho 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 ni siquiera en el propio negocio no es satisfactorio este es fácil tac 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 y ata y ata y ata y ata va a la cremallera y ata En este no muevas la pieza, porque si lo mueves, se te va, ya está. Quieras, lo colocas y ya está. Quitas el piqueta. En este básicamente va a ser vaciar el papel higiénico. Que como digo, tampoco es una buena idea, no lo es, es la pésima idea. ¿Por qué? Porque el gato es papel. Y yo también lo he hecho, así que no lo hagáis. Yo literalmente yo misma parezco un gato, porque hago las cosas que no debería uno hacer. Aunque bueno, si alguno más hace estas mierdas, creo que entenderá todo. Bueno, esto ya sabéis, a colocar esto y ya está. Fin. Por el resello. Y ya. Quitamos esta cosa. ¿Qué asco? Esto es más claro, esta es la huella latilada. Y se dejo la huella. ¡Pum! Voy a hacer. ¿Qué asco? ¿Con lo sé que es complicado? La mejor huella. Me pido un poco. Coño. ¡Súdame! No me ha quedado. ¡Ay, ay, cállate! ¡Talí, tú nace! ¡Basta! Bien. Esto es básicamente colocarlos ahí. voy a colocar los restos y esto es comer el pan quiero que entiendes y ya lo habéis visto pero bueno y ya está esos son todos los niveles que hemos jugado hasta ahora y proseguiremos con el quinto la próxima vez al carajo siguiente tenemos que colocar los libros vale hace ya está que difícil ah ya entendí tenemos que guardarlo según esto así así y así uy que difícil romper esto soy imbécil bueno da igual ah ya está pues mira gracias ah tenemos que colocarlo por nombres creo digo por si algo no estoy segura pongo mierda pongo por nombres también va a comprar mierda no sé tío puta madre que me parió joder como no ya sé ya vuelvo cállate tío soy imbécil continuamos con el resto de niveles tuve que literalmente cagarme en todo porque al parecer en vez de pararlo estaba haciendo el puto en el sello que me mando la miedo estoy así de chachi estoy ahí mira me estaba quitando la pena el peine sí parece un gusano ya lo sé se salió pero no y ahora ya está lo siento es inútil imbécil estoy dando una uy ya sabemos cómo va esto poca cola y mentos qué puede salir mal lo digo yo todo qué mentira en plan que pongas varios mentos y literalmente ahora pero ya os digo que con el primero o por lo menos con dos entra así que eso es una mentira de cada categoría que tengo que hacer tío qué mierda tengo que hacer no me he enterado de nada pero vale ah ya entendí tengo que ponerlos vale por eso ahí ahí y ahí ahora ya está por color fin te jodes qué mentira tío tío el típico juego antiguo este de matar bueno marcianitos más bien parecen no sé mariposas verdes ok vale pues nada esto que es bueno igual vale ya entendí es este si no me equivoco o el más grande a ver vale este no es es este 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 con estas con estas mierdas hacían formas de cosas mira hemos hecho una casa ves mira toda la pizza la ponemos del otro lado ¿no? un resto resta ¿qué te resta? vale ¿y aquí? ¡ah! tenemos que llenarlo con helado vale pescitas y las cerezas ya está ok a la pescando peces esto también es un juego aunque no lo parezca es un juego conocidísimo están poniendo juegos antiguos en un juego flipa tío ala seguimos pescando tío ay vale soy imbécil que los que cogen no son esos sino estos coño ahora vale ordenar un poco esto a ver vamos a sacar esto esto va aquí eso ahí la calculadora ahí el café ahí claramente la agenda ahí estos papeles feos puede ser que por aquí ahí notas de estas que nadie usa ahí el celo el la table y el sobre wow mira palomitas ya está que difícil uy mira que difícil tenemos literalmente que poner las bolitas verdes ah no ya entendí soy idiota bueno más fácil saco las bolas verdes las pongo en este y las bolas rojas se ponen en el otro no tiene pérdida son los que lo hice al de vez pero porque soy imbécil ya está cerrar todas estas mierdas esto es lo que te salía antes en los ordenadores cuando algo se iba al carajo quieta ahora hecho y tenemos que poner las tortugas de mayor no de coño ahí abajo ahí de mayor a menor quieta ahí quien pone un móvil en esa parte explota lo sabía era un chicle y tenemos que armar nuestra hamburguesa vale ahí lo puse al de al revés ah lo había puesto al revés ok mira tenemos un montón de cosas un paraguas unos zapatos el pasaporte una cámara el billete de embalque un reloj y una camisa y ya está muy bien y pues nada otros cuatro anuncios vamos a ver el siguiente nivel lo tengo que hacer tío ah no me he enterado de nada que tuvimos que hacer sacarle el gusano en serio no me he enterado de nada ah ya entendí espera tenemos que hacer el cerradito lo que no entiendes porque esta mierda no se queda recta no tiene sentido porque puta no te quedas recto ok ahora y porque antes no entiendo me cago en sus muertos ya está tenemos que buscar la oveja normal o ponerla no sé no se esta vean no se esta tampoco obviamente es la oveja normal pero donde está la oveja normal si si dejé esta pero no no entiendo nada tío que mierda tengo que hacer ah vale guardarla no entendía nada tío entra maldita joder joder al quitar los pinchitos el gasto mapo culo fuera fuera mira un travel de 4 hojas oveja normal obviamente esto son malas plantas pero wow sabéis que es muy raro ver un travel de 4 ojos yo solo lo vi una vez y bastante afortunado un travel de 4 hojas ahora si ya por si no lo habíais visto toma 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 uy se me fue toma 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 me jodes ala fuera vale tengo que ponerlo al no sé tal vez tengo que buscar la forma de computar ah ya entendí ah que soy imbécil vale esto va aquí no entendía ahora ya está ahora ya está vale la empezamos otra vez puta madre puta madre ahí está esto no era un juego antiguo suena también eh ala ya está déjame adivinar tenemos que vaciar la caja eso sí vaya forma de gastar papel así sé que obviamente es para el juego pero tío qué desperdicio que yo una vez lo hice pero oye es un desperdicio de papel no caes esto no caes esto y ahora qué es esto tío ah que tenemos que quitar todas estas mierdas vale vale ahora entendí ok vale vale colocar mierda perfecto lo voy a sacar un poco de aquí a ver como mierda lo coloco y supongo ¿no? bueno es que sea aquí arriba vale y esta coña vale perfecto ya ahora de puta va esto vale vale no esto no va aquí vale esto va acá y esto va aquí listo bueno como no darle a den ese te calles ¿Cómo no darle a esto? ¿Ya está? Gracias Ah, la meteron la riga ahí Sin cemento ni nada ¿Qué puede pasar? Que se vuelva a caer No creo que me importe mucho el orden, ¿no? Pues ya está Esperemos Porque me da una pereza colocar Bien, gracias Ah, es una máquina para romper papel Vale, siguiente Uy Y ahí va otro Entra Muy difícil Ah, ya entendí Muy imbécil Tío Contesto, si no cortas bien la pizza Te manda a tomar por culo ¿Cómo puedes saber que estás cortando la pizza bien? Fácil ¿Veis las mierdas estas de los bordes de la pizza? Ya está ¿Esto qué es? Ah, el juego de Vale Lo entendí ¿Vamos a hacer esto con todo? ¿Qué coñazo? Vale Bueno, no lo habéis visto porque me pegué la vida en putas cartas Ah Es meter el maldito tornillo en el maldito agujero Gira, gira, gira Gira ¿Y por qué no grabar otro? Porque básicamente no terminaría Cierra la puerta en llave Ah Ok Plum Que rápido, ¿no? Mira, tenemos que armar un puzzle Mira, son las paletas de comino Bueno, de comino De colofina Ahí está Cargada del móvil ¿Qué tal? ¿Y ahora qué? Tomen ACMR Ahora, listo ¿Esto qué es? Ah Ya entendí Tenemos que hacer la torre esta Poch Listo Vale Vale Cuadro aquí Cuadro Ah, no Ahí no Ahí 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 Arriba Aquí Acá Y ahí Esto Afeitar Vale Vale Mira cómo afeitamos Y ya está Listo Y ahora qué ¿Qué hay que hacer? What the fuck Se me hace una cosa No sé No sé No sé qué hay que hacer Ah Tengo que darle ahí Y luego quizá tengo que soplar O algo No Qué desagradable Tío A menos que vivas en otro país Ah La bombilla Vale Ajustamos Acá está Soy imbécil Sí Gato malo Ni me toques Gato 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 Ah, es verdad Los vídeos Ya vuelvo